...serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso... Como anunciamos, anoche se llevó a cabo una multitudinaria marcha, el famoso 8N, y queremos reflexionar junto a dos grandes cocineros de esta ciudad de Buenos Aires, Gabriel Levina y Jorge Yusey, nuestro amigo, compañero, autor de esa música extraordinaria. Pero yo quiero decir una cosa, acá el que se porta mal en este debate, Juan Manuel, paga a los baréniques. Barénique no es tan caro. Barénique es una cosa barata dentro de todo. Basura, papas, harina, cebollas. Si conseguís un buen lax. Ah, por eso se prenden de que le están dispuestos a pagarlo porque es barata. Si me hablás de un buen lax, ahí podemos empezar a sufrir. ¿Quién hace mejor arenque, vos o él? No, yo... El arenque no se hace, no es una cosa que se hace. El pan negro se prepara, se prepara, sí. Sin embargo, de todas las preparaciones, la masa que más me gusta es cuando vos agarrás una papa hervida, y lagre blanco, cebolla, y ya, y con un buen pan negro. Y lo mejor del arenque, del schmalzerink, o sea, del arenque graso, es el hígado pisadito con cebolla rallada. Eso es un manjar de los dioses. Pero ya no existe más. No. No hay más en Europa ni en nada. No es culpa del compañero Moreno. También es culpa de Moreno. No se hace más en Europa. Tu reflexión, Gabriel. Mira, la verdad que sorprendido por la cantidad de gente, mucha gente, mucha gente. Obviamente, había más, digamos, si fuesen oligarcas, como decían algunos, había más oligarcas que cabeza de ganado. Así que, obviamente, era mucha gente la que había ahí. Fue una cosa masiva. La palabra popular, yo sé que acá no entra tan fácil que yo la diga, pero sí, era una cosa con mucha gente. Y revela... ¿A quién les cuesta decir la palabra popular? No, 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 no. Digo, no es que me cuesta por decirla. Me cuesta que ustedes acepten que eso era una cosa popular. Pero realmente había mucha gente. Y me parece que, tal vez, si uno tuviese que definir por qué toda esa gente se juntó, yo creo que tiene que ver con el prepo. Con la cosa de prepo, con la cosa forzada, con la cosa de que vamos para adelante sin mirar por qué, sin tener que dar explicaciones, sin, a veces, atender algunas normas que deben ser atendidas, sin dar explicaciones. Yo creo que eso es una de las cosas que más irrisas. O sea, más cuestión de forma que de fondo, crees vos. Bueno, yo no creo que las cuestiones de forma sean solamente de forma. Yo creo que la ideología ya, la estatua del partido, después de lo que se vivió en el siglo XX, se sabe que está también en la forma. Porque todo el mundo quiere un país mejor. Y todo el mundo quiere darle lo mejor que pueda a su gente. Y la forma de hacerlo termina siendo la ideología. Vos lo podés hacer rápido, despacio, a costa de esto o a costa del otro. La forma no es... La forma es... Yo además vengo de la pintura. La forma es importante. Jorge Suse. Autor de ese sitio Yo no voy, el 8N. Uno de los autores. Polémico. Sí. Cosín, vos y qué más. La polémica es bueno. No, Cosín se retiró. Cosín se fue. Perdón, ¿es hermano de Juan Cosín? Claro, hermano menor. Publicitario. Bueno, vamos al 8N. Juan Carlos Romero López y Vicángaro, yo, otros amigos más, pero los iniciadores fuimos nosotros. Yo no escuché a Cosín el otro día hablando con Chiche Gelbun, hará dos días. Ah, puede ser. Reivindicando el sitio. Bueno, digamos como que se apropió de esa... Hubo diferencias de entrada. No importa. Se rompió el grupo. No, no importa. Fractura. No importa. No importa. Yo creo que hubo mucha gente anoche, mucha, mucha más de lo que yo suponía que iba a ver. Yo lo miré mucho por televisión. Las cifras no son importantes, pero la concurrencia, así lo fue, fue muy superior al del 13 de septiembre. La Nación, por ejemplo, va desde los 250.000 al millón y medio que dice Joaquín Morales Solá. Alguna cifra intermedia debe ser cierta. Lo que me... A ver, la síntesis que podría hacer es que de toda esa enorme cantidad de gente que fue pacífica, excepto estos dos o tres incidentes violentos con periodistas y con mobileros... Yo vi con uno de C5N, ¿hubo más? Hubo una agresión muy salvaje a un periodista de duro de Domar y acá justamente un amigo me hizo llegar una denuncia que no me consta, pero la quiero decir que el agresor se llama Dante Gutiérrez Mónaco, es el director deportivo del Fedeva, la Federación Deportiva de Barracas, que es una organización vinculada a la Iglesia Católica y muy vinculada al Rabino Garba. ¿El que le pegó a quién? Al periodista de duro de Domar. Yo lo vi, no me consta. Yo lo marco al chico ese calvo que fue pequeño. No, 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 ese era con el casco amarillo. Ese era de C5N, yo no vi el incidente, pero me lo pasa un amigo. Bueno, pero hablemos de la evaluación del 8N. Sí, este... Yo inevitablemente tuve que pensar en el partido cualunquista italiano, que se funda al final de la guerra, y a donde se meten mucha gente desencantada de la política, sobre todo muchos seguidores del fallismo, que se quedan sin partido, se quedan sin partido, y se forma el partido del uomo colunque, creo que se llamaba Giovanni, no me acuerdo quién, Carelli, un comediógrafo, partido que dura poco, que llegó a tener 30, 40 escaños en la banca. Es decir, me pareció que toda esta cosa de la negación de la política era lo que marcaba a esta multitud indignada, que reclamaba, pero que básicamente sus consignas eran dos, no y basta. O sea, yo no escuché pedidos concretos, no hay una cosa constructiva. Y esta multitud me parece peligroso que no se sienta representada por ningún partido político, porque nuestro sistema de equilibrio está muy desequilibrado. El poder que tiene hoy el kirchnerismo no está equilibrado por el poder que carece la oposición. Y estos 300.000, 700.000, un millón, no importa, fue mucha gente, no tienen... Bueno, lo de ayer fue una ausencia política de representantes, de reclamo político, de ideología política. Esa es mi síntesis. ¿Vos qué opinás de esto? ¿No fue también una interpelación a los dirigentes de la oposición, aparte de reclamarle a la presidenta? Yo creo que fue una interpelación en general a la política. Una nueva interpelación, ya pasó en el 2001, es una nueva interpelación a la política que, digamos, cualquiera que además, como hizo Macri ayer, para mí equivocadamente, de intentar capitalizar esta situación como propia, cuando en realidad... ¿En dónde? ¿En el acto de los Kis? No, no, después, después, que fue una cosa muy hermosa y muy emocionante. No, 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 no. Aparte, mandó alguna clase de logística que nadie le pidió, digamos... Convocó, convocó abiertamente. No, pero la convocatoria de Macri, te imaginas que no es, digamos, este acto sin el aparato, sin nada, igual hubiese tenido por ahí 20% de la gente, pero hubiese estado igual la gente. Lo digo por el hecho de que se quiso apropiar de la marcha, no por el hecho de que ha sido puramente... Yo creo que... ¿Se quiso apropiar Macri de la marcha? Quiso mostrarse... ¿O Van der Khoen lo invita para que se apropie de la marcha? Porque está claro que Macri estuvo con Kis el día anterior, que estaba en otro... La ciudad estaba... Era un infierno, ¿no? No sé. Y él estaba en el lugar. Yo no lo puedo entender a veces a tipos normales. Imagínense que lo voy a entender. A Rabino Berman tampoco lo entendés. No, no, yo no entiendo. No, no lo entiendo. Quiero decir, pero no me preocupan mucho esa gente. A mí me interesa más lo que pasó ayer, y no los oportunistas o quien quiso tomar lo que pasó ayer. Yo concuerdo con él en que por ahí, si vos tenés que hacer una definición política de esa gente que estaba ahí, era absolutamente variopinta. Había toda clase de gente, desde trotskistas hasta seguramente algún émulo de la Cecilia Pando. Pero Cecilia Pando no convoca a 400.000 personas, no convoca a 200 personas a Cecilia Pando. Es decir, no se puede atribuirle a Cecilia Pando absolutamente nada en esa situación, más que tratar también de prenderse en el descontento de la gente. Pero que sí es seguro, es que nos están diciendo algo, independientemente de que podamos o no interpretarlo, o independientemente de que ellos mismos puedan expresarlo de una manera adecuada. Me parece que, vuelvo a repetir, hay ciertas cosas que están molestando a la gente. Yo hago un ejemplo que lo di ayer. Vamos a suponer que Mujica me agarra y dice, señores, el país está en problemas, y vamos a tener que descontar de los sueldos de la gente el 10%. Ponele que diga una cosa así. Yo diría, la puta, me va a sacar el 10%, pero bueno, qué sé yo, pero no dudaría en que lo está haciendo porque no queda más remedio y porque realmente la situación es grave y porque me lo está diciendo un tipo que yo le creo. Si me lo dice Vudú, yo lo quiero matar. Porque él no puede explicar su plata, no puede explicar nada de lo que hace. No importa que la justicia totalmente lastimada que tenemos le haya perdonado la vida. Entonces, esas cosas generan mucho odio, generan mucha bronca. Si el gobierno no es capaz de entender lo que entiende el señor chino, el primer ministro chino, que dijo, la corrupción nos va a destruir si no resolvimos ese problema. Yo creo que el problema de la corrupción es muy grande en la Argentina, no es un problema menor. Una vez Timberman en casa me dice, cuando yo le hablo de la corrupción, me dice, esto es un problema menor, es una preocupación de vieja gorda, me dice. 11 es un producto de la corrupción. Perdón, David. Sí. Dos observaciones. Creo que Pepe Mujica jamás diría que les van a rebajar un 10% a los sueldos populares. Vudú jamás lo dijo. Y te recuerdo que quien sí lo dijo fue de la Rúa, con su ministra de Trabajo, Patricia Burris, que la rebajó el 13%. Te agarrás de la anécdota. Yo estoy diciendo... No me agarro de ninguna... Me agarro de lo que se llaman las políticas liberales, que es la primera vez en la puta vida, para usar un término que usaste muy correctamente, están siendo vencidas en este país, que yo recuerdo. O quizás por segunda vez. Vamos a un corte. Por primera vez. No es cierto. Y en el próximo bloque... Explico por qué no es cierto. Se va a nadar con todo. No, para nada. Levina, Yusen y... Un jubilado de los rangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos, vendiéndose los a los desposeídos. Pasa una banda de criminales... Creo, por un lado, escuchando, por ejemplo, la cobertura que hizo 678, que hicieron algunos medios que abrieron el micrófono, no fueron todos, hay que decirlo también, los que permitieron que se expresara la gente que estaba marchando. Veo que hay reclamos que son claramente legítimos, que son claramente gente que se siente afectada, por ejemplo, por la inseguridad, que es un reclamo que es lógico que cualquier ciudadano lo pueda tener. Ahora, a mí me sorprende dos cosas. Por un lado, que hubo una insistencia en la convocatoria a la marcha con una frase que decía con 8N no va a haber 7D. Y reflexionando con lo que dice Jorge recién, que no hay referentes en la oposición que expresen lo que se manifiesta, lo que se manifestó ayer, o por lo menos, o que puedan llevar esas políticas que se reclaman a cabo, que haya un uso del cacerolazo de ayer desde los medios que se sienten afectados por el 7 de diciembre por la ley de medios, como que fue una marcha a favor de ellos. Y creo que tampoco era el eje de la marcha la desinversión de Clarín. Sin embargo, creo que hay, por lo que hablábamos de la presencia de Macri, de Entene, de cómo se fogoneó esto de ciertos medios de comunicación, creo que va a haber un uso político donde incluso va a ser desvirtuada la voluntad de muchos manifestantes del día de ayer. ¿Qué reflexión te merece esto, Gabriel? ¿Te parece que coincidís? Yo creo que el 7D es un problema. El gobierno propio, el mismo gobierno se lo ha puesto como problema porque ahora pareciera que todo se juega a eso, con lo cual la reflexión por parte del gobierno por parte de todos se traduce si gano o no gano ese día, como si fuese un partido de fútbol a matar o morir. Y la realidad es que esa situación tiene un montón de aristas. La primera que yo diría es que si vos me decís a mí que si Clarín tiene que desinvertir, sí, tiene que desinvertir. La segunda, todo Clarín tiene que desinvertir, ¿cómo está hecha la ley? La ley es un problema muy serio, la ley desde que se hizo es un problema. Para empezar tenés, yo trabajé en una radio, él sabe, que no tiene un solo papel, que tiene una frecuencia que es de Uruguay, que ni siquiera es Argentina, que no podría ni funcionar. Y sin embargo está funcionando tranquilamente, sin ningún problema, simplemente porque todos los programas sin excepción, salvo el de Riverito, son programas kirchneristas. Entonces, cuando vos decís vamos a aplicar la ley y la ley la aplicás a todos por igual, está bárbaro. Segundo asunto, cuando dicen Clarín no cumple con la ley porque no acepta, si yo mando una medida cautelar y la justicia me la acepta, yo estoy cumpliendo con la ley porque yo voy a la justicia para decir no estoy de acuerdo con esta medida, al ir a la justicia no me estoy escapando de la ley. Después el juez me dirá que sí o que no y yo tendré que cumplir lo que él va a cumplir. Cuando el gobierno presenta como Clarín no cumple con la ley... No, no, perdón, no, voy a lo siguiente, a lo siguiente, le dicen a Clarín vos tenés que desinvertir tal y tal cosa, entonces Clarín dice no estoy de acuerdo con esto, me parece que está mal, va a la justicia. Si va a la justicia no está desconociendo la ley, está leyendo la justicia, qué más reconocer la ley que irá a la justicia y después la justicia dirá que sí, que no, le cerrará el boliche lo que decida. En términos de abogados te diría lo que estamos haciendo es chicanas jurídicas para no cumplir La misma chicana jurídica que hace o ya revide para tirar para adelante los juicios de no sé qué, la chicana jurídica forma parte de la ley, si no, no la harías, es decir, la ley es chicana jurídica también. Ahora, por lo tanto, tenés por un lado una ley que se propone como una ley, vamos a hablar de la ley de medios, una ley que se propone como democrática y no ha conseguido de ningún modo democratizar realmente la comunicación en la Argentina. A partir de que empiece a aplicarse el único que está con un amparo es clarín, los otros tendrían que adaptarse y no se adaptan. Creo que esa es la función que va a hacer Sabatella ahora, pero yo no quiero irme a la ley de medios, yo quiero, estamos a día 9 y ahora qué, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Yo creo que la lectura, la lectura que haga el gobierno de esto es importantísimo, esto pasó, el gobierno puede negarlo o aceptarlo, aceptarlo significa fijarte cuál es la parte de la comunicación que tiene el gobierno que hace que estas cosas se pongan así, es decir, toda esta gente existía antes del 8 y esa gente estaba seguramente en su casa y podrían ser opositores o no, no sabemos, pero ponele que eran todos opositores que eran el 46%, que eran parte del 46% que no votó, pero estaban seguramente en silencio, pasivos, algo los hizo activos, es un dato, no es lo mismo, porque pasivo tenés que hacer lo que vos quieras, el activo te pone un límite, si el gobierno entiende eso y trata de lidiar con eso de la manera que sea, es mejor para el gobierno y si no lo hace es peor para el gobierno. Bueno, después de esta casi dosis letal de Levinas, porque dos veces en una mesa en una misma semana en dos programas de tele es mucho, voy a decir un bocadillo aunque sea Levinas. Bocadillo es lo único que vos sabés hacer bien. Gracias, gracias, gracias. Duelo de cocineros. Gracias. Digo, a ver, tomando esta crítica con la ley de medios y volviendo a esta cosa de la no política, de lo que yo vi ayer y de lo que vimos todos y creo que coincidís vos también en esta falta de sustento político, creo que en lo político la marcha como tal o los organizadores de la marcha, mejor dicho, fracasaron en sus objetivos absolutamente, porque el objetivo no era juntar a 700 mil personas o un millón y medio, el objetivo es hacerle cambiar el rumbo al gobierno y hoy día 9 creo que lo que pasaba el día 7 y el día 8 y lo que va a pasar mañana el día 10 y lo que sigan va a seguir exactamente igual y no hay cambios. O sea, el gobierno va a seguir defendiendo el salario de los argentinos, no va a haber devaluación como quieren los grupos exportadores y los grupos monopólicos, la ley de medios está publicada, está vigente, no va a haber cambios en eso. Entonces me parece que todo esto, todos estos fuegos artificiales han sido eso y nada más que eso. Con respecto a la pretensión política de quienes organizaron esto, yo cuando digo quienes organizaron y tomando esa frase que yo también critiqué duramente con el 8N no hay 7D, me pregunto quién fue el que bancó decenas de miles de banderitas argentinas, no lo veo a Macri poniendo la guita para eso. Creo que allá hubo intereses más hondros. Pero está cayendo la misma de Patricia Hugo. No, 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 disculpa, no, 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 a Macri, perdón, con Patricia Burrich no, hay militancia del otro lado. Con Patricia Burrich por eso me pareció tan injusto lo que hizo Patricia Burrich con vos que no me gustaría caer sobre eso. Patricia Burrich hizo una denuncia falsa, yo no estoy haciendo denuncia falsa, estoy contando lo que vi, nada más. Pero vos crees que no se pueden comprar la banderita los tipos? No, no, perdón, había puesto que repartían banderitas gratis. No, no, eran gratis. Macri, yo creo. Yo pienso que viene más de Clarín, Gabriel. No, no, están cagadísimos en que se piense que ellos están, no, no, al contrario, no lo harían jamás. En todo caso arreglarán con Macri. Yo voy a hacer mi propia evaluación. Yo creo que es absolutamente legítimo lo que ha pasado en el día de ayer. Me parece que este es un sector político que no votó al gobierno y que está ávido de un liderazgo político. Para mí no es solo una interpelación a la señora presidenta y al gobierno sino que es tan importante interpelación al gobierno como a los dirigentes de la oposición que no los expresan. Y realmente se han comportado como hipócritas porque encima no fueron ni siquiera a poner la cara a donde estaba esta gente porque decían no hay que ir en una actitud de cobarde. Porque a muchos los tienen sacado una patada de tujes. Claro. Entonces hay que poner la que hay que poner y ir a donde está la gente. Si la querés conducir. Entonces me pareció bastante cobarde lo que hicieron los dirigentes de la oposición de decir está muy bien va a ir mi mamá le escuché decir a uno y va a ir mi hermano mi esposa y mis hijos el intendente de San Isidro pero yo no voy a ir porque yo no tengo ¿por qué no vas a ir? Anda y pone la cara y decís yo estoy acá como lo hace cualquier dirigente con su gente. Entonces a mí me parece por un lado eso y ya no hablo más hasta el final del debate digo particularmente creo que me gustaría en mi espacio político nosotros la diferencia que tenemos es que a diferencia de quienes se movilizaron anoche son muchas muchos pedidos individuales sin una cara que los represente. Nosotros somos la otra parte un poco más numerosa somos el 54% que tenemos una persona que nos represente. Entonces particularmente dentro del sector que me representa a mí yo lo que diría es muchachos abramos la cancha hacia los que estábamos el día de las elecciones. Sinceramente me parece que los derechos laborales hay que ampliarlos me gustaría que el negro Moyano no se junte tanto con Macri no haga estas picardías que hace pongámonos serios todos del Ministerio de Trabajo del Poder Ejecutivo y también desde esa CGT para caminar donde tenemos que caminar porque llegó el tiempo de decir vamos a profundizar las ideas que tenemos porque en el fondo yo creo que no se cuestionaron las ideas la ejecución de un plan de gobierno creo que se cuestionaron más formas manifestaciones por eso te preguntaba y me pareció bien lo que vos decís desde donde lo mirás si las formas es el fondo yo creo que hay más de forma que de fondo pero eso que lo analicen los de la oposición porque con nosotros no van a venir nunca los que vinieron con los que estamos de este lado además que sirve de respuesta a lo que dijo antes del corte el amigo Yusen la lucha contra los monopolios que se cacare nunca hubo más monopolios que los que hay hoy en este momento es decir la telefónica tiene el 90% de los teléfonos de línea y el 65% de los teléfonos celulares tenés la Barrick Gold llevándose y la Barrick Gold y la Yamana Gold y todas las compañías mineras llevándose gratis toda la cordillera donde no tenemos soberanía donde yo he visto como un pueblo como Andalgalán manejado por la minera sitiado por la minera sin que nadie pueda entrar y salir sin la autorización de la minera eso una cosa que en democracia es impensable con la convalidación de la provincia y del Estado Nacional tenés hasta la cerveza ya no es nuestra hay una extranjerización absoluta de la economía nunca hubo más monopolios que los que hay ahora nunca hubo más concentración económica que los que hay ahora entonces el único monopolio que hay es Clarín me parece bárbaro además que te vuelvo a repetir que Clarín sea chique que haga todo lo que tiene que hacer para entrar en caja pero en realidad no hay una lucha contra los monopolios yo creo que es un proceso me parece que es tan difícil desarmar en 10 años lo que se fue desarmando 10 años que mucho tiene me parece muy difícil desarmar en 10 años lo que se armó durante 50 Gabriel me parece muy difícil bueno tengo un minuto para entrar espera un minuto Gabriel se sintió cómodo en esta cueva este faltaron judíos en la mesa bueno quien paga los arenques quien paga los arenques él tiene que pagar los arenques yo me quiero despedir yo me quiero despedir de este lugar yo me quiero despedir de este lugar que ocupé durante 10 años me falta el piano acá yo me caigo no te despidas porque vas a seguir viniendo pero me quiero despedir esta vez con un pedacito de lo que yo siempre cantaba que estuve recién pensando en el corte se lo quiero dedicar a mi nuevo amigo mi nuevo viejo amigo David Levina es una estrofita nomás que dice así pasa por enfrente de la casa rosada con cara francamente enojada el gran periodista Gabriel Levina es a quien no le gusta la actual inquilina mientras estoy en la mesa de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar ¿puedo cantar yo? no 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 un judío no merece esto tirándole besos a un abogado pasa un político con paso corto añorando el congreso con aire absorto pasa un vampiro buscando una mina pero los violan pasando la esquina pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira enojo que viene